Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito En el cual en el dia de hoy les traigo un nuevo bug de XP dentro de Fortnite El cual verdaderamente esta muy roto y esta muy bueno para subir uno que otro nivel de XP dentro de Fortnite Asi que bueno si en esta ocasión se quieren enterar de todo esto y mas les recomiendo quedarse hasta el final Bueno de este mismo video, pero antes que todo y antes que nada amiguitos ya se las saben Bueno recuerden suscribirse al canal con la campanita activada, dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos Y también recuerden obviamente utilizar mi código de creador GCOYKRGAT en la tienda de objetos de Fortnite Que ya saben que me es de mucha pero mucha ayuda y bueno me permite a mi seguirles trayendo mas contenido todos los dias Como lo hacemos habitualmente por el canal Y bueno muchas gracias a todos ustedes por el apoyo y ahora si sin mas que decir comencemos Nos tendremos que venir justamente en código de la isla y bueno tendremos que introducir este código 3890-955-6290 en la versión 93 de este mapa Si en dado caso no sabes como poner el 93, bueno después del 90 solamente coloca el 93 Más bien dicho no sabes colocar la OB, solamente coloca el 93 Después del 90 y se nos pondrá automáticamente El código lo tendrán aquí abajo en la descripción Le daremos partida privada a jugar y esperamos a que nos cargue Amigos ya una vez que nos haya cargado en esta ocasión así el mapa como a mi Bueno lo primero que tendremos que hacer sería venirnos aquí en el botón de apoyo a un creador Borramos este código y colocamos el código GCOYKRGAT Recuerden que esto me permite a mi seguirles haciendo mas videos todos los dias Y seguir trayendo el mejor contenido posible Así que muchas gracias a todos ustedes por el apoyo Y recuerden colocar el código GCOYKRGAT Y cada ponerlo cada 14 días porque se quita Ahora si ya una vez que le hayas puesto y todo el apoyo Bueno nos vendremos justamente aquí en donde dice GT Gamers Construiremos unas pequeñas este como se le podría decir paredes Y bueno de aquí una escalera A partir de esta escalera subiremos 3 1, 2 y 3 justamente Pondremos un pequeño suelo Giraremos hacia la izquierda y construiremos 2 escaleras más Después de aquí un solo más Y otra vez hacia la derecha 2 escaleras más De esta forma Aquí encontraremos un pequeño botoncito en el cual tendremos que estar interactando Lo presionaremos unas 3, 4 veces Y una vez que lo hayamos presionado Comenzaremos a poner aquí otra escalera más Y encontraremos unos botoncitos Los cuales también aquí nos estarían entregando todavía mucha más XP Al estarlos presionando Así que lo único que tienen que hacer amiguitos míos Sería presionarlos Y bueno de esta forma estaremos consiguiendo Varia XP dentro de Fortnite Como vieron ahí me han entregado 2000 puntos de XP Y eso que yo ya no tengo experiencia de modo creativo Ya que entre ayer y hoy entre la madrugada Y bueno pues ya me acabé mi experiencia del modo creativo Pero pueden estar viendo que estaremos subiendo ahorita actualmente Un nivel dentro de Fortnite Ahí estamos Me faltan 1722 Y ya hemos subido un nivel dentro del juego Así que en esta ocasión Simplemente sería todo Espero que el video les guste y les sea de utilidad Vayan a probar este bug Indíganme cuánta experiencia consiguen ustedes Creo que para comenzar el día Es uno de los mejores bugs que hay actualmente Y que bueno es uno de mis mapas favoritos Pero obviamente va dependiendo de la XP Que nosotros tengamos del creativo Y bueno cada cuantos son nuestras 24 horas A mi todavía me falta para que en el día de hoy Me entreguen todo lo tocho del XP Del modo creativo Pero bueno yo quiero saber aquí abajo en los comentarios Cuánta experiencia y qué nivel eres tú Nos vemos en la próxima Bye bye amiguitos Adiós adiós